Bienvenidos a un nuevo video, bueno ha pasado a gusto y dejando de lado mi cumpleaños y el especial que ha sido todo un éxito y de parte de Dillax3 y su equipo, es decir yo mismo, les mando abrazos virtuales ahora si todas esas vistas hubiesen hecho suscriptores hubiese sido más excelente pero bueno que ha sido un éxito y ahora podemos regresar a los videos de siempre Bueno para este video como ya vieron el título es un poco relacionado con el especial me he quedado con el tema ya que no quiero que sea una transición tan brusca entonces para el especial he tenido que adentrarme nuevamente a la saga entonces ya saben que desde Symphony of the Night Castlevania se volvió Metro Ibane lo cual me recordó a varios juegos que he venido jugando de este estilo y no he podido hablar mucho de ellos entonces un poquito pegándome al especial de Castlevania que todos esos videos los tienen acá en el canal y pueden pasar a verlos, les diré mis Metro Ibane favoritos de estos últimos años y que aún pueden conseguirlos y pues no vean esta lista como un top ya que no creo que uno sea mejor que otro porque los he disfrutado de igual manera pero el algoritmo de YouTube recomienda más un top que una lista obviamente tengo que mencionar que no he jugado todos los juegos que han salido ni que todos tenemos los mismos gustos así que puedes dejar en los comentarios que videojuego crees que me faltó no me largo más y empecemos Uno de mis juegos favoritos de siempre de este estilo y gracias al especial me he podido adentrar nuevamente a este y volver a disfrutarlo es Castlevania Dawn Sword sé que muchos fans prefieren Orden of Ecclesia el primer año Sorrow, Symphony of the Night e incluso el mismo por Rhino Rubins y son juegos buenos pero de mi parte todos estos tienen un pero desde Symphony of the Night y si bien sé que para la comunidad es una especie de obra maestra y la comunidad explotó cuando vio que no puse este juego en mi video de juegos favoritos de la saga Castlevania de mi parte creo que las mecánicas han envejecido mal con el tiempo y pues no lo he disfrutado como las juegos que salieron después de este y si bien podría decirse que Orden of Ecclesia es mejor que Dano Sorrow ya que pues se volvió a reutilizar las mecánicas y se llevó al extremo no llegué a conectar con la historia y los personajes entonces Dano Sorrow es para mi el mejor de la saga en cuanto a Metro y Bane se refiere y recalco y repito y le pongo aquí en grande y con fondo negro para mi y ya que varía un poco en escenario y jugabilidad y ya que controlar al héroe de turno para recorrer nuevamente el gigantesco castillo de Drácula ya aburrió un poco así que como que hay un poco de variedad no tanto como en Orden of Ecclesia de ahí que se piense que este es mejor y pues hay variedad en cuanto a Portland Ruins es el juego que llenó huecos argumentales a la saga hasta que vino Grimorio of Souls y tuvo que llenar aún más huecos creo no lo he jugado pero por ahí escuché la historia pero no sé algo tiene ese juego que no llegó a gustarme del todo y pues como he venido mencionando Dano Sorrow es el juego que más disfruto ya que el sistema de almas más las armas locas en este juego le da un toque extravagante y estas mecánicas dan una falsa sensación de peso en la sesión que aporta mucho a la aventura y como salió en Nintendo DS aprovechó de la pantalla táctica y con los sellos que se había utilizado para abrir puestas y encerrar a los lujos la historia no es nada atrapante simplemente quiere acabar con un culto de locos que quieran el poder de Drácula y como que nos llama la atención mucho pero creo que con todo lo expuesto podrán entender por qué prefiero a Dano Sorrow por encima de sus hermanos metro y valienses y pues dije que son juegos a los que se pueden acceder y se puede siempre cuando seas millonario puedes comprar un cartucho de 500 dólares si no ya saben se mete en internet y busca como jugarlo así que Hollow Knight si no la comunidad explota no se lo bromeo este juego es un favorito de la comunidad que disfruta los metro y vano y no es en vano ya que su vasto mundo con una temática oscura le quedó al juego y a la visión que los desarrolladores tenían y no por nada su secuela Silksong es uno de los juegos más esperados este es uno de los juegos metro y baña más vasto tiene contenido para aburrir y más luego que aprovechar una que otra mecánica souls pues le da más puntos y su estética esteric es un plus toda la historia todo el lore que se va encontrando a lo largo de la aventura aporta al universo creado en Hollow Knight y los personajes son muy cucos y está este que ¿de dónde he escuchado eso? oh ahí era más las muchas habilidades que vas encontrando para que tu personaje se torne más poderoso te darán las muchas horas que ofrece este juego ya que pues gracias a estas vas a poder personalizar tu aventura y si algo no te sirve vas a tener la opción de cambiar la habilidad hasta encontrar alguna que te ayude a superar el obstáculo y la comunidad adora este juego y no es de gana a mí también me gustó cuando lo jugué por todo lo ya mencionado pero no he podido acabarlo ya que me atoré en un jefe y justo en esta temporada salió Elden Ring así que le dediqué más tiempo a ese y al montón de juegos que me han interesado más y no creo que vuelva pronto este ya que ahora estoy en el Tears of the Kingdom y tengo que acabarlo y ya saldrá el Morecore más el Mario Wonder que viene y el Spider-Man que creo que voy a jugarle en diciembre ya que creo que para entonces me voy a dar el lujo de comprar la PS5 no creo que regrese a Hollow Knight en largo tiempo pero con todo lo escuchado de cada quien que habla de este es un gran juego y como les digo lo poco que jugué me llegó a encantar así que vayan y adquiérenlo creo que está en todas las plataformas y casi siempre está en descuento así que si tienen un culo de tiempo libre este es una compra obligada ¿saben? en esto de los Metro y Baña que creo que es lo más fácil de programar para los estudios indies es ya que pues estamos saturados de este género que vienen de estos estudios pues dado que el género ya no guste tanto y ya que todos se sienten igual entonces pues los estudios tienen que poner su extra esa chispita que se decía a un jugador wow esto le queda muy bien es como cuando alguien le puso piña a la pizza no debería funcionar pero funciona entonces alguien le metió una mecánica que no debería funcionar con un Metro y Baña pero lo hizo funcionó y todos lo aplaudieron entonces ahí entra Death's Gambit que es un Metro y Baña con mecánica Souls entonces tiene la jugabilidad retadora de los Souls más la combinación de habilidades para llegar a las plataformas de un Metro y Baña que le quedó muy suculento no tengo mucho que decir de este juego como les digo es un Souls-like lo cual pues iniciaremos con una clase inicial y a medida que avancemos a la aventura podremos mejorar a nuestro personaje tendremos la misma jugabilidad retadora que los Souls lo cual pues habrá momentos en los que nos estancaremos y tendremos que expresar mejor nuestra estrategia para superar el reto y los jefes lo mismo que serán telemetriados y tendrás que morir un par de veces para aprender el patrón de movimiento y como dijo pues a medida que avancemos se nos dará habilidades para llegar a zonas a las que no podíamos acceder antes como todo Metro y Baña también al arte que es un tanto pixel art no del todo pero tiene ese aire entonces si les gustan los retos creo que este juego les podría gustar no es un juego difícil eh simplemente hay que dedicar un poco de tiempo y se puede concluir con la aventura yo les disfrutaba así que si lo encuentran con este cuento comprenselo la saga de Castlevania es de las más recordadas y queridas por los videojugadores ya que a lo largo de la historia hemos tenido lanzamientos en casi todas las consolas que han salido además de que hubo una serie en Netflix que es una pena que personas hayan adentrado en la saga en esta serie tan vamos a decir olvidable para no irnos a términos más bruscos además de que los juegos han ido adoptando varios géneros y pues gracias a esto casi todos los videojugadores han tenido un acercamiento a esta bueno y a donde quiero llegar se preguntarán a que los fans le tienen un gran cariño a esta saga y si no me creen miren las últimas vistas de mis videos comparenlas con los otros videos se darán cuenta del cariño y pues si quieren ver esos videos pues muchas gracias y los fans nos sentimos tristes por lo que ya no hay novedades acerca de la saga el último que siguió la colaboración con Dead Cells que ni idea de que será además de que el encargado de llevar a la saga era Kojigarashi y salió de Konami entonces la saga está en un limbo pero aquí entró Kojigarashi y lanzó la saga Bloodstain que se pega bastante a Castlevania tanto en el estilo Classicvania como en el Metrovania y este es uno de los Metrovania más disfrutables en los últimos años es una secuela espiritual de Symphony of the Night y ya sabemos que Symphony of the Night es el juego que pone como loquitas a la comunidad así que Bloodstain fue muy bien aceptado por la comunidad esta vez jugaremos con una waifu que la podemos personalizar y queda muy cuca bueno no hay mucho que decir esto es como Castlevania hay que matar vampiros siendo una waifu se ve que Kojig cogió mucho de las mecánicas de Castlevania para hacer este juego tiene un sinfín de armas que se pueden farmear tiene el sistema de almas como Aria of Zorro y todos los aspectos de Metrovania ya saben adquiere una habilidad para llegar a una zona a la que no se podía me encantó este juego como les digo era volver a la saga Sword y obviamente es más fácil farmear estas almas es un juego que si les gustó Castlevania y les gustan los Metrovania lo van a disfrutar sé que no digo mucho pero no hay mucho que decir como les digo nuevamente es un Castlevania y tienen que investigar todo el castillo para enterarse de lo que está pasando lo único malo que puedo verlo es que en el tramo final de la aventura el pico de dificultad se dispara absurdamente lo cual hace molesto y también el sistema de crafteo que uno pensaría aportaría pero de mi parte lo he visto molesto en casi todos los Castlevania había un punto en el que éramos un hospital andante y por más que nos pusieran un enemigo con nivel 1 millón se le podía hacer frente pero en este que es que incluso la poción de vida más alta deja de ser un ítem preciado ya que se sube de nivel tanto que ya usar una poción es irrelevante lo cual nos lleva al crafteo de ítems que todos los materiales son tan difíciles de conseguir ya que los enemigos no te los sueltan cada vez que los matas lo cual si tienes un sistema de crafteo pues eso lo aporta bastante sino que cada enemigo te sueltan los materiales como si fuese es un objeto raro tienes que estar matando y matando a cada enemigo hasta que suelten el material lo cual pues es bastante molesto bueno eso creo que es lo único malo que le puedo ver ya que le he disfrutado y me gustó así que si quieren una experiencia media Castlevania compre este juego y igualmente casi siempre está en descuento una vez estaba por youtube y un canal recomendó una serie de juegos que estaban en descuento para la nintendo switch y compré varios porque de la treva es millonario nada no se crean bueno en ese montón que compré compré varios metro y bañas y un par me llegó a gustar tanto y uno de esos es Ori and the Will of the Wisp no puedo decir nada de este juego más que increíble el diseño artístico es tan adorable y alucinante me costó desapegarme de este bueno es una secuela y no jugué la primera parte y no pienso tampoco porque escuché que este arregló bastantes fallos del primero así que no quiero jugar el primero aunque no lo crean me recordó mucho a Donkey Kong Tropical Freeze y a Sekiro si han de decir nene que decís te equivocaste de shirven el mate y déjenme les explico pues para los que han jugado saben que es un plataformero exigente al igual que Donkey Kong Tropical Freeze que ese juego es tan difícil entonces para superar los obstáculos hay que saber usar bien cada habilidad de Ori y no se crean que es tan fácil pero una vez que lo superas es jajajajaja entonces por eso me recordó a Sekiro si han visto los anteriores videos saben que es mi juego favorito de todos los tiempos ya que para el final tanto de Sekiro como Ori tienes que saber dominar todas las habilidades y en realidad ser bueno en este no habrá nadie que te ayude o mejoras o mejoras bueno no quiero hablar mucho de este porque merece ser jugado me encantó cada aspecto de este la historia la jugabilidad el soundtrack Dios mío es tan espectacular no creo haber escuchado una música tan inspiradora en un videojuego que te transmite cada emoción con cada nota desde sentirte solo y perdido a sentir todo lo contrario y escribiendo ahora el guion me cuesta mucho no dejar de escuchar esta banda sonora así que voy a poner un poco de esta para que vean lo increíble que es un poco de esta bueno una vez dicho eso lo único que no me gustó es su final y si no quieran spoilers pasan al próximo puesto porque creo que les va a arruinar la aventura si desean jugar bueno para los que se quedaron tengo que decir que nunca me gustó los finales donde el protagonista muere al final porque siento que es un grande de un medio al jugador o al espectador porque siento que te dicen sabes ya has pasado de todo has sufrido por cada logro y pues gracias por eso nunca me gustó el final de inmolarse en la llama de Dark Souls siento que todo tu esfuerzo no tiene ninguna recompensa pero bueno eso es lo que yo pienso a ver nuevamente vamos a poner en la pantalla negra y en grande lo que yo pienso muchos de ustedes podrán interpretarlo de diferente manera y bueno creo que este es el único juego que casi nunca está en descuento pero se merece pagar el precio completo ya que es una experiencia tan emotiva y nostálgica que para el final no vas a querer terminar la aventura porque así como el protagonista muere una parte de ti muere con él ¿se acuerdan que dije que del montón que compré hubo un par de juegos que me gustaron bueno el otro es este Sandereth que los que siguen mi canal ya saben que ha hablado de este ya les mencioné que me lo compré porque fue una aventura Lovecraftiana que después de jugar Elden Ring me sentí saturada y me puse a leer los cuentos de Lovecraft y de ahí el que me lo comprase pero viendo las reseñas de este todo el mundo le echa mierda y todos tienen el mismo punto que combinar un metro y baña con un juego estilo roguelike se hizo mal pero no sé de dónde sacan eso al menos hasta donde entendí hay dos versiones y la de Eldritch es la mejor que les recomiendo que juegue y yo no lo sentí como los demás dicen que todo está de forma aleatoria tal vez sea porque no he jugado juegos tipo roguelike así que no sentí la aleatoriedad y podría decir que estoy totalmente en ese acuerdo con estas reseñas porque yo la disfruté como desgraciado me gustó el diseño artístico que no es como Ori pero tiene ese estilo caricaturizado un tanto anime que siempre me ha gustado este estilo ya que me recuerda a todas las series que veía de niño y pues aporto al juego ya que los diseños de enemigos jefes y escenarios se ven tan radicales y la historia como digo es algo locraftiana se trata de nosotros descubriendo el misterio al que nos estamos adentrando y escuché que tiene varios finales yo saqué uno no recuerdo cuál era pero creo que algo tiene que ver con destruir las mejoras que se nos otorga a lo largo de la aventura y hablando de estas hace que la jugabilidad sea tan rápida y frenética y una vez que dominas todas el gameplay simplemente es uno para y son tan útiles todas y cada una de estas que créanme con las pocas habilidades que tenía en las primeras horas pude meterme a todo el mapa y pues como se suponía que no debía estar ahí ya imaginan cómo terminó este juego ha sido una sorpresa y como les digo estoy en total desacuerdo al hate que le han dado y todas esas malas reseñas ya que si bien no es un juego que te va a tener sentado unas 20 horas ya que yo al menos completé todo su árbol de habilidades y su historia no solo sentón a qué me refiero a que no tuve que farmear unas 500 horas para completarlo lo cual hace pensar que el juego no es tan malo como lo pinta lo único que sí le veo de un poco de malos son las hordas de enemigo que cada tanto te encontrarás con una de estas y es una mecánica de este juego que incluso con la mejora de no hordas estas son tan comunes así que cuando te encuentras con una de estas corre por cruz no intentes pelear contra estas corre y no haga nada más que correr hasta llevar un punto de control yo de mi parte les recomiendo que le de una oportunidad no me están pagando pero yo lo he disfrutado como dijo por todo el frenetismo y creo que a todos los que les gustan los Metro y Bania deberían probarlo así que si lo encuentran con un descuento cómpralo y saquen sus propias conclusiones bueno y eso es todo estos han sido los Metro y Bania que he disfrutado en estos últimos años y me gustaría volver a jugarlos pero sé que no lo haré ya que tengo un montón de juegos en mi lista de pendientes y con los juegos que se vienen no creo volver a estos en un futuro temprano y bueno como dije al inicio este video resultó del éxito de la especialidad de Bania que no tengo más que decir que gracias no me imaginé que estos videos llegarían a esa cantidad de vistas he quedado sorprendido pero es momento de volver a la realidad y regresar a la popularidad de siempre para el próximo año voy a mejorar el audio del canal ya que estos últimos meses voy a estar un poquito justo y pues fin de año nos dan el bono en el trabajo y con ese dinero extra tal vez compre un micrófono y quien sabe una capturadora pero creo que se va a hacer un playstation 5 ya que quiero jugar a spiderman 12 pero bueno una vez más gracias por todo el amor que tuvo el especial y espero ir mejorando el canal para que si todos los que visiten sientan las ganas de suscribirse bueno no me siento más y saben cómo es el protocolo si les gustó este video den like comenten qué juego creen que me faltó estaré leyéndolos compartan este video con quien crea que pueda gustarle pueden seguirme en mis redes sociales que están en la descripción y no se olviden de suscribirse que eso motiva mucho a seguir haciendo esto me llamo Dylan y nos vemos la próxima ah y acá les dejo unos videos que pueden gustarles chau